Ven para acá, Furi. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Dónde estás, nena? Aquí. ¿Dónde estás, princesa mía? Entre tus piernas. Muy buenas a todos, chavales. Aquí Spainfuri una semana más en el canal de TN en español. Y hoy como invitado especial traigo a Mr. Andros LB. Hey, ¿qué pasa, chavales? Andros, ¿sabes que te tocas en el equipo contrario, no? Adiós. Joder, echa de menos, tío. Yo voy a comprar el blindaje súper pesado. Y vamos allá, chavales, listos para jugar. Ya sabéis, toda la semana, los sábados a las 10 de la noche, tendréis el canal de TN en español. Una partida a muerte. Y tendréis la descripción de la CRIU para uniros junto al canal de Andros LB, que tiene muy buen contenido. Andros, ¿la última broma? No vea la última broma, ¿eh? Buenísima, ¿no? Todo chula, y yo. Vale, por aquí. Escúchame, te voy a dar un palizote y ya verás, chulo. No te entera que no. Ven para acá. Entera que tú conmigo no puedes. Voy por ti, ¿eh? Voy por ti. Lo primero que voy a hacer... Y esto que me va a quitar la moto que la he cogido yo antes que... Tira para allá, hombre. No, que no te quita la moto, que no te quita la moto. Mira, mira, se muestra conmigo, chulo, perdí. Vale, por aquí. Mira, por aquí viene uno. Por ahí viene uno. ¡Es la moto! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, joder de la moto, tío! Era yo, era yo. Tú eres de la moto, me aparece otra vez. Dale, va otra vez. Sí, ¿no? Púscame, papito. ¡Púscame, papito! No huele. ¿No huele? Dios, no huele. No huele, no huele, no huele. La que me anda en el pecho, tío. Venga, 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 venga. Cuando dice no ve, tío, no veas, flipo. ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno, tío! Yo creo que verás la que te voy a dar, Fury. Ven para acá. Se han entrenado esta gente en la base militar, tío. Porque esta gente apuntan a la cabeza y te revientan, ¿eh? ¿Por qué? ¡No huele, tío! Son unos cracks, ¿eh? Vale, por aquí. La gente torneando por culo. La gente para arriba va, o corriendo. No, vale. Vale, están disparando algo, tío. No sé dónde. ¿Por aquí? Vale, ha muerto. ¡Ha muerto, compañero! ¡Oh, princesa mía! Aquí hay uno, aquí hay uno. ¡No, me coge por la espalda, maldito! ¿Quién me ha matado? Yo. ¿Tú me has matado? Me ha reventado, ¿no? Voy por ti. Voy a ganar, tío, voy a ganar. Hay uno en el techo. Hay uno en el techo. Vale, muerto es del techo. Un francotirador menos. ¡Oh! Y me cubro. ¿Dónde estás, tío? Mardito que me ha matado con el cose, tío. No ve a la gente. Vale, échalos mío. Bueno, este sí es mío. Vamos a ver. Vamos a coger algún arma buena. Porque si no... Andro, ¿dónde andas? Estoy por aquí, tío. ¿Y por qué habla? En el silencio escondido para matarte. Muérete, muérete, muérete. No, no. Vale, aquí hay uno. Aquí hay uno, vale, muerto, compañero. Uno menos. Aquí hay otro. El de rojo es el andro. Me cago. ¿Tú qué estabas? Escondido detrás del contenedor. Hombre, aquí hay que campear. Porque es que yo no veo a nadie nunca, tío. Cagadito. Hay cagadito para ti. Vale, para acá. Vale, este es mío. Seguro que me cogen ahora por la espalda. Ojalá te cogen por la espalda. Me cago en la hostia. Vale. Es el jugador en rasa. Vincenzo. No vea, tío. Yo creo que ese es de mi equipo. Estoy viendo a alguien por los techos. Esta gente parece que se han criado poniendo hormigón en las cazas. Ven para acá, Fury. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Dónde estás, nena? Aquí. ¿Dónde estás, princesa mía? Entre tus piernas. Entre tus piernas. Calentito. Y yo, y yo, y yo, y yo. ¿Quién me va? Me han matado. Tío, mi equipo no me deja matar a nadie. Pero esto que vaya palizón le estamos dando, chaval. Como que está el Andro en el otro equipo. Es que en realidad me da pena matarte, tío. Andro, ¿cuándo me va a llevar? Mira, mira, mira cómo te mato. Mira cómo te mato. Ay, 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 ay. No vea, tío. Te he matado a mis teladros. Como te vea en persona, verá, tío. Vale, por aquí, compañero. No ve, no ve. Muerto. Muerto tú. Y ahora este tonto también. Venga, tira para allá. Toma, muerto. Y ahora tercero. Eh, eh, eh. ¡Qué se me ocurra! ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago en la... No vea, tío. El Spine Fury esto, tío. Tengo que ganar la partida, tío. Tengo que ganar la partida. No vea, tío. Eh, lo del Spine Fury, che, yo creo que es ahora, eh. Señor Spine Fury. Tío, tú eres Mr. Andro. ¿Un follow? ¿Qué dices? Hasta que me deje ganar que no partida. Y acabo llorando. No ve, no ve, no ve, no ve. Como me mate otra vez ya me cago en la hostia, tío. Apago la play. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No! ¡No vea, tío! Vale, por aquí, ni nadie. Qué suerte tengo hoy, eh. ¡Echo Chile! ¡Lo reviento! Vale, muerto. Pero no era del otro. No era del otro. Yo ya puedo reír. Soy el más feliz. Ya que está el copyright, tío. ¿Te imaginas, tío? Hombre, no creo. Esto es para el canal de TGN, eh. No creo que desarte el copyright, pero bueno, por si acaso, eh. De lo bien que canto, desarte el copyright, tío. ¡No ve, no ve! ¡No ve la gente, tío! ¡No ve a la gente! ¡No ve a la gente! ¡No vea, tío! ¡Toma, jódete! ¡Jódete! Me ha matado a tu compañero, tío. A ver, yo, ese me está escuchando, seguro. Por los gritos que estoy mirando aquí en mi casa. Tío, mira que el vecino mío por la cara está jugando la play conmigo aquí, tío. Y no se da ni cuenta. A mí me siguen por la calle, tío. Le dije que me siguiera en Twitter y me siguen por la calle. ¿Qué? Ah. Ahora lo he pillado, tío. ¿Qué tonto eres? ¡Eh! No, ve, digo, este no se muere y era de mi equipo, tío. Vale, Andro, no te preocupes. ¡No vea! ¡No vea! Pensaba que eras tú, tío. Vale, muerto. Vale. Yo siempre busco el de rojo, pero cámbiate la ropa, tío. El de rojo, que lo cojo un cojo. Ven para acá, tío. Voy para allá, nena. Dime dónde estás tu ubicación e iré por ti. Me encanta saborear a una nena. Muere, muere, muere. Bueno, nena no. Pero ¿qué pasa algo, tío? Que se muere muy rápido mi muñeca, tío. Sí, porque te apuntan a la cabeza y además porque eres un poquito flojo. Eres un pimpinela. Pimpinela. Entonces tú eres una espinaca, ¿no? Yo soy una espinaca, tío. Yo soy otro pimpinela. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Vamos a ver. Por lo menos me estoy riendo, que es lo importante. ¡No vea! No vea, viste. No, en el techo. Vale, ese está muerto. Aquí hay uno que dice que ha cogido testosterona. Pero este que está en gimnasio, ¿o qué? Vale, voy a tirar algunas bombas adhesivas por ahí. Estoy disparando a los de mi equipo, como siempre. ¡Dios! Me mata, tío. Bueno, le vamos dando un palizón 55 a 33, ¿eh? Ojito, ojito. Ojito al dato. ¿Tú cuánto duras vivo, tío? Dime la verdad. Nada, nada. 30 segundos. El tiempo debe a alguien. Vale, vale, vale. Porque digo, esto es algo que me está pasando a mí, tío. No duro nada, tío. Ahora estoy escondido. Trae un coche y llevo 20 segundos más. No, ve. Me ha matado y se ha explotado el coche, tío. Ni le he dado un coche, tío, salvo. Y tampoco eres el único que le dispara a los de tu equipo, ¿eh? Puto tonto. Venga, 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 venga. Fury. ¿Quién hay uno detrás del camión? Vale, ¿qué? Dime, compañero. Te voy a vacilar, tío. Te voy a vacilar ahora mismo. ¿Qué dices, tío? ¿Me quieres caer por la espalda o qué? No, ve. Me explota el coche. Es que, tío, eso de ponerte un traje rojo... Eso no te lo aconsejo, eh. No te lo aconsejo, eh. Acabo de caer, ¿por qué? No veo a nadie, no veo a nadie, compañero. No veo a nadie. Aquí hay uno. ¡Por el callejón! ¡Por el callejón! ¡Chula! ¡Ay, que me mata! ¡Corre, Fury, corre! ¡Corre, Fury! ¡Viene detrás mía! No me he podido ni esconder, tío. No veo, tío, la gente. Tío, tiene nombre de avión. A-60, no sé qué. Boeing 747. Viene por ti. Siempre está... ¡Mira cómo corro! ¡Mira cómo corro! ¡Mira! Joder, tío. Espérate, a ver si me sale ahora. Tío, esta gente son los princesos de los tejados, tío. Flipo, eh. Y yo... ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh, my God, chaval! 66-42, eh. Ojito, que queda un minuto y le llevamos... ¡Ay, ay, ay! ¡No veas! ¡No veas! ¿Cómo que hay, 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 tío? Iba en el coche y nadie me veía. Y digo, sí, no me ve nadie. ¿Qué pasa? Y me han matado, ¿eh? Digo, a lo mejor no estamos acostumbrados a que venga en coche. Vale, por aquí. Ya, que no merece la pena seguir jugando, tío. Cúbrete, cúbrete. ¿Cómo que no? Todavía podéis remontar, eh. Sí, remontar qué es. Vale, este es mi equipo. Aquí uno en el techo. ¡Muere! ¡Muere, compañero! Los estamos reventando. ¡Ay! ¡Ay, papi! Es borrador del mapa a mis helandros. Que fuerte ha finiquitado. Aunque se llama Agüiteyer. Eliminado. Tiene un nombre de móvil. Howe. Por la cara. No se parece nada, ¿eh? ¿En qué pensaba cuando te pusiste ese nombre, tío? Yo por la cara. Digo, voy a inventarme un nombre. Y empecé a unir palabras y salió eso, tío. Para que no te agregue a nadie, ¿no? La gente dice Iguertille. Otros dicen Iguertire. Depende ello. Iguertire. Por la cara, ¿eh? Vale, por aquí. Vienen por atrás. Vienen por atrás. Vienen por atrás. Oye, mi equipo. Esto no es un equipo, ¿eh? Los voy a fixar, tío. Para las siguientes partidas de muerte. Ya sabéis, chavales. Que si habéis llegado a este punto de la partida. Toda la semana vamos a jugar una partidita. Con los suscriptores de la crew de TGN. Y vamos a reventar, ¿vale? Así que, bueno. Lo tendréis en la descripción. Tanto con mi canal. El canal de Andro. También tendréis la crew de TGN para uniros. Y hemos ganado, chavales. Le he ganado a mi Tel Andro. Eso es mentira, Illo. Yo no estaba jugando. Joder, tío. Me dan dinero por perder. Tú tú puedes creer, tío. Y subo de nivel. Y subo de nivel. Bueno. Yo te he subido de nivel, tío. Me han dado un saludito a todos los tuyos, ¿no, Andro? Pues nada, Illo. Un saludo a todos los de TGN y a toda la gente que me esté escuchando ahora mismo. Que serán muchos, supongo. Ahí está. Bueno, chavales. Gracias por estar aquí. Gracias, mis Tel Andro. Por aparecer en esta partida de muerte. Te he encantado, princeso. Un saludo a todos. Like si te ha gustado. Ya sabéis, compartir con vuestros amigos. Seguirnos en Twitter y seguirnos por la calle. Adiós. Con fuerza. Para que no esperas la mía. Me siento fuerte al lado de una mujer. Pues ya somos tres. Muy fuerte. Tú también te sientes fuerte. La mujer va hacia adelante y nosotros aquí atrás. Vale, por aquí. Vamos a ver. Venga, aparece alguno. Están por allí, están por allí. Están esperando. Deja lo que vengan.